Antes de comenzar el vídeo quiero aconsejarte que te descargues la aplicación de OneFootball que puedes encontrar gratis en la descripción de este vídeo. Allí encontrarás las últimas noticias del mundo del fútbol, los resultados y las clasificaciones de tus equipos favoritos que podrás manejar a tu antojo gracias a las alertas. Es totalmente gratis tanto para Android como para iOS. La Copa América de 1991 se disputó en Chile entre el 6 y el 21 de julio. La 35ª edición del torneo contó con los mismos 10 participantes y el mismo formato que la edición anterior, disputada en Brasil. Concepción, Valparaíso, Viña del Mar y Santiago de Chile fueron las sedes de una Copa América que se dividió en dos grupos de 5 participantes. El grupo A estaba conformado por Chile, Argentina, Paraguay, Perú y Venezuela. Los anfitriones comenzaron con buen pie gracias al acierto goleador de Iván Zamorano y Rubio. Ambos marcaron en el triunfo por 2-0 ante Venezuela y en la siguiente victoria por 4-2 ante Perú. Su siguiente rival sería la selección argentina que había comenzado el torneo derrotando por 3-0 a Venezuela gracias a dos tantos de Batistuta. El delantero del albiceleste también decidió el partido ante los anfitriones con un gol en el minuto 81. El seleccionador Alfio Basile no pudo contar para esta Copa América con Diego Armando Maradona pero conformó un gran equipo liderado por Oscar Ruggeri, Leonardo Rodríguez, Diego Simeone, Claudio Canilla y Gabriel Omar Batistuta. Más tarde el albiceleste goleó por 4-1 a Paraguay y cerró la primera ronda con pleno de victorias tras imponerse 3-2 a la selección peruana. Chile y Paraguay se jugaron la segunda plaza del grupo en la última jornada. Los locales resolvieron el partido por la vía rápida y sometieron al equipo guaraní con un 4-0. Argentinos y chilenos se verían las caras en la liguilla final. Más igualado estuvo el grupo B donde Brasil, Colombia, Uruguay y Ecuador se jugaron las dos plazas para el cuadrangular hasta la última jornada. Los vigentes campeones comenzaron el torneo con dudas. Los brasileños sufrieron para ganar a Bolivia por 2-1, empataron a 1 contra Uruguay y se quedaron al borde de la eliminación tras perder 2-0 ante Colombia. Los goles de de Ávila e Iguarán dieron el liderato a la selección cafetera, que acabó primera de grupo pese a caer por la mínima en el último duelo ante Uruguay. Los charrúas estuvieron clasificados durante casi toda la tarde pero acabaron eliminados tras el triunfo de Brasil ante Ecuador por 3-1. La canarinha, eliminada hasta el minuto 89, se acabó clasificando por la diferencia de goles después de un gol agónico de Luis Enrique. La liguilla final por el título se disputó al completo en el Estadio Nacional de Santiago y comenzó con el Clásico Sudamericano entre argentinos y brasileños. Franco adelantó al albiceleste en el minuto 1 pero Franco empató poco después tras un gran tiro libre directo. Un encontronazo entre Maciño y Canilla acabó con la expulsión de ambos. Franco volvió a marcar para Argentina antes del descanso y Batistuta anotó el tercero nada más empezar la segunda mitad. Yaupalo recortó distancias para Brasil pero Argentina se acabó llevando el triunfo por 3-2 en un partido muy violento y acabó con 5 expulsados. Canilla y Carlos Enrique por parte argentina y Maciño, Marcio Santos y Careca por parte canarinha. En el otro partido entre Chile y Colombia, Higuita detuvo en penalti a Zamorano e Iguarán adelantó a los cafeteros al borde del descanso. Zamorano se rehizo de su error y marcó el gol del empate a 1 con el que finalizó el partido. En la segunda jornada la lluvia fue la protagonista encharcando el césped del Estadio Nacional. Brasil ganó por 2-0 a Colombia y siguió soñando con el título tras el empate a cero entre Chile y Argentina. La canarinha venció por el mismo resultado a Chile en la última jornada y metía presión a Argentina que cerraba la Copa América necesitando la victoria ante Colombia. La selección albiceleste salió decidida por el triunfo y marcó el primer gol del partido a los 11 minutos con un gran cabezazo de Diego Pablo Simeone. Poco después Leo Rodríguez conectó con Batistuta que puso el 2-0 con un potente derechazo. Era el sexto gol del campeonato del atacante argentino que acabó el torneo como máximo goleador por delante del chileno Iván Zamorano. En la segunda parte Colombia buscó el marco defendido por Goicochea y recortó distancias con un gol de de Ávila a 20 minutos del final. Los cafeteros lo siguieron intentando pero el portero del albiceleste evitó el empate y Argentina ganaba la Copa América 32 años después. ¿Qué es lo que más te gustó de esta edición de la Copa América? Déjame tu opinión en los comentarios, dale al like si te ha gustado el vídeo y no olvides suscribirte al canal y seguir la lista de reproducción de Historia de la Copa América donde iremos subiendo todas las ediciones hasta Brasil 2019. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol, nos vemos en el próximo vídeo.